Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en esta mañana yo te refleje. Amén. Vísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Música 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 Música